Bueno, y después de la tremenda fiesta, ¿no?, que se realizó en el City Center de Rosario, estamos hablando del casamiento de Antonella y Lio Messi, ya están disfrutando del descanso, ella ya puso los pies en agua con sal gruesa para que se deshinchen, para estar mejor, y en este caso en un lugar elegido maravilloso, Yamila, ¿es así? Exactamente, ya después de la boda del año, Lionel y Antonella están disfrutando de su luna de miel en la isla de Antigua y Barbuda, en el Caribe. Se decía que iban a hacer primero una parada técnica en Barcelona para que Lio firme el contrato ya demorado con el Barça por otros tres años, pero no lo van a hacer, sino que van a primero disfrutar de su luna de miel durante una semana y después sí regresar a Barcelona para firmar este contrato, que ya se conocieron algunos detalles. Por ejemplo, que va a estar cobrando más o menos unos 30 millones de euros calcularle, ¿no? Son unos 30 millones de euros anuales y que la cláusula de rescisión pasó de ser de 250 millones de euros a 400. Por lo tanto... Ahora casado lo quieren retener aún más. Aún más. Esto quiere decir. Eso mismo. Bueno, y otro de los datos es que viajaron con sus hijos. También habíamos hablado de esto, si los dejábamos con sus padres o no. Exactamente. Con Tiago y con Mateo están en esta isla paradisíaca que se conoce como la isla de las 365 playas porque por los accidentes geográficos que tiene, se dice que tiene una playa distinta por día. Así que van a estar disfrutando ahí los cuatro. Más o menos lo que dice que sale una semana entera en un hotel de cinco estrellas en la isla es entre 90 y 100 mil pesos por persona. ¿Qué serían? Yo... Lo necesitamos a Pablo Fernández Blanco para hacer el cálculo en dólares. Bueno, Yami, gracias. Por favor. Esperemos que estén disfrutando ya. Seguramente lo están haciendo. Obvio.